¿Qué es el sabor? ¿Qué es el sabor? ¿Qué es el sabor? ¿Qué es el sabor? Ahí está mi compadrito César Estudermi Y Yesenia Estamos iniciando señores LaTocada.com Hiciendo la presencia de Tropical Pérez La revista Espacio Musical Échale sabor Erika Hiciendo la presencia de Tropical Pérez Bueno pues hasta ahí, hasta ahí nada más Continuamos